Arizona es nuestro hogar y por eso estamos avanzando el futuro de la energía limpia en Arizona. Nuestro portafolio hoy incluye un 50% de energía limpia. Contamos con 10 plantas solares a gran escala en el estado e innovadora tecnología de almacenamiento para suministrar energía solar de noche. En todo el estado, estamos trabajando para hacer nuestra energía más limpia, confiable y asequible. En el presente y para el futuro. En APS, estamos iluminando Arizona. ¡Gracias!